Oye, la realidad es que yo admiro la capacidad de unas cuantas personas de comer ciertas cosas. Mirando en el más reciente video a... a las mexicanas en Pakistán. ¡Ay, Dios mío! Esa sopa no me... no me inspira confianza. Se veía muy insípida, muy sosa, no sé, muy cosa. Yo soy muy jodona para comer. Ya me he dado cuenta perfectamente. Yo como vegetales, pero eso como que se veía. ¡Ay, no sé! Pero eso sí, el marido compensó, hizo un video, hizo una receta de un bocadillo. Se le llamaría así una merienda, un snack. Al bocadillo que él hizo. Eso sí me llamó la atención a la Big World. Fue preciso, hizo el asunto. Se le puede bajar un poquito las especias para así, pues, no hacer daño al organismo. Y bueno... Me han estado haciendo bullying porque... He hecho críticas con relación a ellos dos sin intención de ofensa, a ninguno de los dos. Ciertamente, pues... Bueno, él me cae mejor que ella. Eso tengo que reconocerlo. Pero es que yo me puse a entender que ella, pues, a pesar de que no es muy demercado, ella tiene un nivel de astucia. Ella sabe a qué mercado llegarle. Ella le llega a una buena población. Que tiene celular, que le gusta ver YouTube, que no le gusta mucho, que no ha podido mucho aprender. Y le gusta lo simple. Que maneja un cierto lenguaje un tanto folclórico. Un tanto fuerte. Y ella sabe cómo llegarles a cada una de esas personas. Cosa de que, pues, a muchos nos cuesta llegar precisamente a ese sector. Y por eso es que ella se ha mantenido con buenas vistas. Con mucha vista. No ha aumentado gran cosa de sus suscriptores. Se mantienen los 170 mil. Pero, por lo menos, sus suscriptores se mantienen en fila a ella. Y se nota de que es un grupo popular. Porque en el momento en el cual ella pide que la defiendan. Pues van y acuden como un enjambre de abispas o un enjambre de abejas. Entonces, parece que hay que entender. Pero, en relación al Latin Word, pues, me está gustando cómo me está manejando. Él a veces tiene un poco de dificultad para pronunciar unas cuantas palabras en español. Pero él va haciendo su esfuerzo. En comparación con los otros... Como el flojeros. Él va mejor que el flojeros mil veces. Es sencillo. Él no anda privando en ser rico cuando es pobre. Él... Él tiene eso. Él tiene humildad. Eso lo hace él más tolerable. Además de que quiere aprender, de que quiere viajar. De que valora su familia. A él se le nota que valora su familia. Cuestión de que no se ha visto lo mismo con flojeros. Porque él, por lo menos, se está preocupando de que su abuelo, pues, pueda dormir en un espacio decente. No hemos visto flojeros bajarse a hacer algo por su madre. Ni por su abuela. Él simplemente queriendo tener poses, queriendo privar en rico. Cuando es un individuo que... Cuando es un individuo que... Ahora mismo está pasando trabajo. Porque prácticamente no tienen dinero para terminar la casa que empezaron hace cuantos meses. Hace ya como... Seis meses, más o menos. Aparte de eso, que él no mantiene a sus hijas. Y aunque la esposa se vive quejando que decimos que no han tenido, que él es un flojo. Es que él es un flojo. Él es un vago. Porque, más o menos, se le va viendo un poquito el progreso a Aladdin World. Cosa que... No se puede decir lo mismo de... De lo vago en este admita. Pero bueno. Hasta aquí, con relación, pues, a esta pareja un tanto especial. Yo espero que me sigan sorprendiendo con más videos. Y yo sé que él me va a seguir sorprendiendo. Ella y yo no sé. Pero... Vamos a darle pie. Muchísimas gracias, mi gente. A la próxima. Chao, chao.